ya podemos entrar a ver qué tal pues entonces me imagino que todas estas pequeñas zonas que habíamos encontrado antes voy a guardar estas pequeñas zonas que ya habíamos encontrado antes y me imagino que serán para las bolas de dragón a ver qué enemigos tenemos aquí porque esto está vacío vale una torre ninja o un ninja de verdad ahora encontrar toda la bola de dragón no vea no 25 25 20 a hacer a 25 de la edad que digamos será la vida que le queda no a un mimo qué gracia los ninjas se convierten en cofre te ha abierto ¿no? date la vuelta y olvídate como entres a tu lugar este no es lugar no sé lo que es un pine box la verdad no sé lo que es un pine box vale como ya sabíamos vamos a subir de nivel bastante fácilmente dos ninjas lo único malo que atacan de lejos y ese pequeño daño me lo van me lo van haciendo eh un samurai dos mil de vidas samurai hostia madongo en trocho ah mierda hostia joder tío vale como tenemos otra ahí está me lo equipo yo para no tener que está súper guapo el sonido de la espada vale ya mismo imagino que subiré de nivel vale ahora después no pasa nada como planeo voy a subir de nivel así que como planeo registrarlo todo no hay problema samurai samurai he alcanzado nivel 85 como vea eh otra más serán de dos toneladas también si serán de dos toneladas perfecto pues entonces tío dame si me dais esa dame también pero bueno me vienen bien para tener una equipada una cada una y no tener que estar todo el rato cambiando el equipo al menos de vale esto es ninja voy a ir al chino a comprar prango hasta ok hasta ahora hasta ahora me cago me cago vale alcanzo nivel 86 tengo 9 puntos imagino que por lo largo que está haciendo este camino estoy en el camino estoy en el lugar correcto voy a esperar a hacer un pequeño nivel más y le doy 12 puntos a fuerza y eso ya sí que se nota todos esos puntos a fuerza te reviento vale ahí estamos 12 puntitos pues 12 puntitos para fuerza se ha abierto amor bueno ahora ahora lo arreglará imagino ahora cuando venga todos los puntos a a fuerza ya está ya ha mejorado bastante goten ostias 3 que a mí me la suda que a mí me la suda que os hincho a ostias ¿eh? ¿y esto? un cofre ¡ah amigo! otra una estatua de Hércules de esta de Satán en todo caso vale este parece otro camino vale imagino que esto será el camino el otro camino pues ya que estamos lo voy a explorar joder los cabrones menos mal que voy subiendo nivel y la subida de nivel te recupera ¿eh? cuál ataque característico ah vale pues el puñetazo que caca ¿no? voy a ver a cuánto quita el puñetazo este es que quita 52 tío es que es una mierda para todo lo que gasta ¿eh? vale esto ya como he dicho ya está aquí todo vale pues entonces ambos caminos eran correctos pues amor cuando tú has salido ha habido viento y se ha abierto eso ponlo atrás o ciérralo bien ciérralo anda con el botoncito vale tenemos 6 puntos voy a quitarme esta mierda imagino que que la onda jame 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 es lo único que vale imagino vaya otra máscara esto está bastante guay lo bueno es que puedo equipar a todo el mundo una máscara sin ningún tipo de problema me baja el poder pero me aumenta mucho la me aumenta me baja el poder pero me aumenta mucho la fuerza y me aumenta todo y aparte el poder yo para qué demonio lo quiero ahí están los 3 samuráis es un buen sitio este para entrenar estoy subiendo al 90 pero muy fácilmente al 90 9 puntos me imagino que habrá más zonas para subir aún más rápido imagino vaya vale en 90 ya voy a alcanzar el máximo perfecto ya solamente melodía resistencia perfectísimo ya tenemos casi todos los personajes el máximo de fuerza genial vaya ya empezamos a quitar mil y pico mil cuatrocientos matar al enemigo de un golpe porque me permite ah vale porque hay cofres no puedo entrar por la puerta principal o qué hay como una puerta pero no he visto lo que hace a lo mejor que está cerrada a ver vale o entonces dos segundos voy a ver lo que hay por la puerta principal que os reviento a todos pues si te quiere ir 91 ah 92 oh vale experiencia gratis es experiencia gratis no vea de dos puñetazos me lo venzo a ver ah vale que está cerrada vale 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 y es la única manera para entrar imagino me parto la boca vale que está cerrada que lo que yo estaba yendo es una manera de abrirla ¿no? entiendo vale que gracias hijo de puta imagino que como el nivel 150 yo creo que un número bastante redondo como hemos visto 140 ¿no? creo que era al máximo 140 o 160 ¿no? me acuerdo pero yo creo que el nivel 150 por ahí tiene pinta si empezamos todo en el nivel 50 que será el nivel máximo tiene pinta de que ese será el nivel máximo ah vale la llave se ha encontrado la llave la llave ninja ¿eh? no una llave normal ojito ojito una nave ninja ya mismo me puedo cargar casi a todo el mundo de un puto puñetazo 93 ah no 94 no veas llevo vale 94 imagino que siempre haré lo mismo eh eh intentaré dárselo todo a fuerza y dos un puntito a fuerza y dos puntitos a resistencia y así resistencia siempre estará bastante más para abajo de que fuerza pero bueno imagino que llegará a un punto que estará bastante equilibrado porque un puntito nada más a fuerza y dos a resistencia poquito a poquito cada vez estará más cerca no lo suficiente como para que ambos estén a la par pero sí que bastante cerca y haré un personaje super mega OP porque lo malo será si un personaje no le afecta los ataques físicos que lo dudo porque normalmente los ataques físicos tienes que pegarte al enemigo digamos tienen más cosas contraproducentes que la energía ¿no? joder tío me los cago de dos golpes ya por lo que yo creo que sí que mira ahí está una bola de dragón el ninja boss ¿tú crees que puedes andar por aquí y toma la bola de dragón? tú tienes estás equivocado ¿esto para qué es? en serio tío de dos puñetazos tío lo ha atrapado en la caja ala has encontrado la bola de seis estrellas ¿qué es eso? ¿una comida? no es algo no sé lo que es Goku Hat claro hostia el nivel 100 dice cuando tú llevas esto cuando tú subes de nivel tú tienes un bonus imagino que te dará un bonus de puntos hostia es una mierda porque te dan muy poca estadística pero imagino que será un bonus que en lugar de tres puntitos te darán cuatro hostia ¿eh? pueden ponerse los personajes muy 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 OP con eso pero muy OP ahí me ha dado por romper la de eso porque me ha dado vaya y aparte no sé si es que he tenido suerte o pero es súper interesante entonces en cuanto subar 100 lo probaré lógicamente no estoy muy lejos tampoco vaya ¿cómo es el camino? igual idéntico voy por aquí que creo que había más enemigos por aquí así sigo subiendo de nivel holi ya vencido el ninja boss era un ninja normal solamente que he disfrazado de verde prácticamente la vención de tres puñetazos creo que encontré una manera de romper el juego bastante bastante curiosa ¿no? es que se teletransportaba pero en cuanto le he pillado le he petido ah y me ha dado esto mira que interesante me ha dado esto el boss Goku lo ha atrapado en una caja y me ha dado por romper la caja y me ha dado el sombrero de Goku y dice cuando tú utiliza esto cuando le veas tú conseguirás un bonus y estoy seguro que lo que te darán será más puntos que en lugar de tres seguramente te darán cuatro puntos o algo así al subir de nivel así que creo que he conseguido un objeto bastante increíble la verdad y ya está nada más seguramente el siguiente sitio de este estilo será de Trunks porque coño estoy en el 97 es que estoy en el 97 sombrero pero parece una gorra sí no sé por qué pero pone Hat a lo mejor también se puede una gorra imagino no lo sé Hat también se puede traducir como gorra muy buenas hola vale vamos a terminar aquí vamos a subir a nivel 98 con Goten ¿qué te pasa ninja? vale ha conseguido nivel 98 tengo 12 puntos vamos a subir esto unos cuantos niveles la fuerza estamos rompiendo el juego completamente estamos rompiendo el juego completamente vale porque está abierto otra vez la puerta qué raro que se haya abierto otra vez la puerta ¿no? cuando estaba yo a través vale vamos a la siguiente Dragon Ball y te meas en tu interpretación no es vale es una traducción libre aparte lo pone en el título es semi español semi español aquí hay algo hostia que tú podías bajar al desierto hostia no lo sabía mira también es de Goten tío me cago en la puta es de Goten pues vamos a tener que atravesarlo con Goten ¿no? hostia que vale he estado intentando eh vale eh está diciendo algo de conseguir preciosos minerales ¿verdad? eh no he tenido suerte utilizando martillos o picas pero si utiliza un tipo de energía como un tipo de energía pegándole así no hace nada ah mira ah lo hiciste eh parece que tu ataque es pirotécnicos ahora ha traído la atención de una bandida de un de un una banda de bandidos ah que porque todos son negros pero que chiste este porque todos son negros dios mío me hizo todo un puñetazo tío voy a tope con la vida ya lo sabes Patrick eh a ver que tal aunque ya mismo voy a prepararme algo de escena guay eh que cabrón tío un grupo y son todos negros tío que cabrones espero que de verdad no sea esto un desierto la piedra se puede romper con esto ah mira si tío que esto tío porque son negros tío que no pasa nada pero pero que el grupo entero era negro espero que la bola de dragón no estén dentro de estas piedras porque entonces me cago en la puta madre tío eh una una momia 700 de vida eh me ha puesto una venda ¿eso que es? no, no, no ¿qué hace la venda? ¿qué hace la venda? ah, vale que si me pego más veces con la venda imagino que que me hará una que no podré correr o seré más lento o algo así, ¿no? lo gracioso es que ni mucha te conocía de antes por YouTube ¿es tu suscriptor? sí, te conocí de YouTube antes de que te fueras a Twitch yo ya te conocía el mundo es un pañuelo el desierto este grande de cojones eh mira, mira, mira ahí está el objetivo a la de a la eh, mira si voy por aquí no tengo que comerme todo el desierto de puta la momia, tío que te llenan de vendas, tío es que, tío me hace gracia de verdad, tío son bandidos negros en plan una banda te atacará y sale un mundo y te rodea de una fecha de negros y mira, otra máscara ¿qué pasa? te reviento de un puñetazo tío, Goten está rotísimo, eh está rotísimo vale, alcanzo a nivel 99 estoy un poco más y me puedo poner el gorrete ese que he conseguido de Goku no sé si si debería un tanque un tanque y se llama juicio pero no puedo pegarle, tío me daña es que le quito una mierda a base de es que es que no puedo tocarlo tío ahí, 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 ahí no vea lo que me ha quitado tío o ni mucha de Málaga se nota por su acento eh, mira si puedo ir para allá vale, entonces lo que tengo que hacer es ir para arriba ¿no? amigo ah, pero ¿por qué no puedo abrir esta puerta? está cerrada y por lo que veo son cuatro palancas vale, vale, vale vale, vale eh sí, de Málaga eh, bonita tierra eh, me gusta mucho no voy a hacer no voy a matar al tanque porque el tanque es una puta mierda me cago en la puta eh, mira, mira hay un sabe hay un sabe arriba de verdad tío que no puedo pasar puto desierto infinito eh, mira aquí un destroyer vale espero un momento ah, cuando acabo en un pico aparezco en el otro pico vale, vale, vale vale, vale que voy dando la vuelta ah, amigo pero entonces ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para poder pasar por ahí? porque venza a todo el mundo espero que no sea reventar las piedras porque como sea reventar las piedras no, no sé lo que hay que hacer ya sé que es una persona nueva o ni mucha ah, sí, Andrés muchas gracias por seguirme, Andrés es que normalmente claro lo veis vosotros en 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 el ah, amigo que está debajo de las piedras joder que tengo que reventar todas las piedras para encontrar botones es un trabajo eh, Dios mío en serio eh, una armadura es una armadura joder eh, me está metiendo una paliza, eh 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 ¿qué necesito para la armadura? hostia me sube la la fuerza y ya está oh, está me la voy a llevar qué cojones lógicamente me cago en la puta tío que los botones están debajo pero pero hay un problema y es que la energía es limitada la energía es bastante limitada eh, un amuleto necesito subir de nivel si no, no puedo reventar las piedras acabo de acabo de acabo de que pone semi español sí, porque coño no, no traduzco bien el inglés así que el juego está en semi español vale eh, eh ha subido la hame hame ha nivel 2, eh vale, una bolita ¿cuánto hace falta? dos bolitas vale, dos bolitas para una piedra Joder, de verdad me vais a hacer Buscar por debajo de todas las piedras Un puto botón, de verdad En serio, tío En serio me vais a... Joder, tío, esto es un trabajo de chino, ¿eh? Tu traducción es Ultraliteral Tía, no es ultraliteral Es una traducción correcta Es una traducción Digámoslo Vale Hay un problema, ¿eh? Que no ha puesto literal He puesto literal ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me has dicho? Vale Necesito Tomarme Creo que la bebida Ah, mira, tengo bastante Pues voy a recuperarme con Ahí estamos Yo pensé para que estén más duro Y lo mato una Es que no, es que estoy bastante OP Es que me he subido A tope, a tope, a tope La estadística de Me he subido a tope, a tope La estadística de fuerza Tengo Si ves Si te fijas al lado La fuerza Tengo 107 Es que estoy bastante, bastante OP He conseguido una manera De, hostia Creo que esto es He encontrado un De estos entrenamientos De nivel 2 De 2 toneladas, ¿no? Ojalá Que están de 2 toneladas Ahí está De 2 toneladas Y es que Y es que Y es que prácticamente He roto el juego Porque Porque Directamente Pensa todo el mundo De un puto puñetazo ¿Me puedes disparar aquí? Mierda Aquí, aquí Dispara aquí Joder, ¿en serio? Tiene que... Venga, dispara ahí No, hay nada Dispara aquí, dispara aquí Cañón Dispara aquí Ahí Dispara Joder Vale, en este bloque No hay Iré bloque por bloque Por lo que Iré bloque por bloque Porque no No tengo ni idea De dónde lo estoy haciendo No tengo ni idea De cuál he hecho Y cuál no Joder Encontró nada más Un puto botón Te quiero una paliza Espera un momento Cuando el enemigo Me ha pegado Parece que le he devuelto Un daño A ver si La armadura que me he puesto De espinas Devuelve el daño Creo que Me ha quedado sin 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 bebidas Tengo aquí Tengo aquí Un objeto Que era bastante bueno Creo que era esta El talimán de la luz Que recupera La cantidad de energía Que recupero Cuando pego un puñetazo A lo mejor Eso me ayudará Un poquitín Porque me estoy quedando Absolutamente Sin Sin ningún tipo De Eh, otro botón Me cago en la puta Otro botón Venga, dos Dos Venga Llevamos dos Vale Voy ahí En el punto uno Porque es posible Que en el punto uno También haya Solamente que se me haya escapado Patria ha preguntado ¿Qué tal? A ti, te ha preguntado ¿Qué tal? Ah, estoy bien Ha dicho que está bien ¡Hostia, mierda! Es verdad No me acordaba Que en el ciento uno Tenía que ponerme Lo de Goku Tío Aquí está El zumblo de Goku A nivel 100 Porque aquí no hay piedras ¿Verdad? Voy a preparar la cena Un fuerte abrazo Encantado Igualmente Y disfruta De la cena Otro botón Toma Ya Mierda Vale Aquí imagino Que como no Como no hay Yo creo que no habrá Más botones Por aquí Venga, venga Aquí nada Me queda un puto botón Un puto botón Menos mal Que el hombre Se ha dicho Que las piedras Se revientan Con energía Porque si no Yo Venga, revienta aquí Aquí, aquí Pero para acá, niño Otra vez Ahí estamos Vale Hijo de puta Vale Aquí está otra piedra Así que creo que aquí Tampoco habrá Vamos para acá Eh En serio Me ha dado una puta caja zeta Esta con todo lo que cuesta Vale Aquí no hay piedras Estoy interesado Por la verdad Que me darán Cuando suba de niveles Otra Eh ¿Cuál es la En serio? Venga Esto parece que ya mismo se acaba Venga Vale He hecho la de abajo He hecho esto Nada me queda Creo que estos cuatro Me quedan los cuatro de en medio Creo Así que ya no debería haber Muchas más zonas Joder Tío Muchas veces pasa por arriba Tío Vale Ah Joder Vale Aquí ni nada He hecho la de arriba He hecho la de abajo Así que la única que me queda Creo que es la del medio La de la esquina Creo que esta es la única que me queda La única piedra Y creo que si no es esta Es la de arriba Vale ¿Quién inventó esto de los botones Dentro de las piedras? Que solo Le arrepientes con poderes Para despedirle La verdad es que sí Porque es que es un puto coñazo Porque si fuera a base de puñetazo Aunque la roca fuera un poquillo más dura Anda Pero tío A base de Es una mierda Ah Ay no Hostia tío Había visto El color dorado Yo digo Ya tenemos la última Aunque parezca que no El El grandullo Me da bastante experiencia Vale Estoy a punto de subir de nivel A la mala lo que hago Hostia Pues no sé dónde Ya no sé dónde ir Esta es la única piedra Que me queda Voy a subir de nivel Y la reviento A ver lo que me dan 7 Pero qué dices Que triplica la cantidad De puntos que me dan Hostia puta Pues entonces No voy a subir ni un solo nivel Sin Sin el gorrete Ah Eh Pues no sé ya No sé qué piedra es Es que la he hecho todas Como no hay aquí también piedras No Esta no vale Es 7 puntos Tío Me lo he flipado Entonces Los últimos niveles No voy a tomar Toda la cantidad De puntos Que voy a conseguir Es que tío Ya lo he hecho todo Hay zonas Que no tienen piedra Aquí hay una Hostia No sé dónde está La última No creo que haya Dos piedras En una misma zona ¿No? Creo que aquí había otra Por aquí había una Joder tío Pues Puto coñazo ¿No? Alguna te habrá dejado Pues sí Es que de otra manera Otra cosa no hay Es que esto es el inicio Y en el inicio no hay Y aquí ya lo hemos visto Que no Me habré dejado alguna Pero ¿Cuál? El mayor coñazo Es que se me agota energía En nada Lo he jodido Es buscarla de nuevo Pues sí Mira El de este tío Ya lo he hecho varias veces Y aquí no está Es que no tengo ni idea Y aquí había otra Quiero recordar No Aquí no había una Flip Ah mira Cuatro Ah Imagino que siete Será Algo como extra ¿No? Algo No Igualmente cuatro Una salvajada Me da ya simplemente Un punto más Es que no tengo ni idea De dónde puede estar Es que no sé Si eso es suerte O qué ¿Dónde estoy? En este de aquí ¿No? Es que no tengo ni puta idea De dónde puede estar Mira aquí había otra Por lo que dudo Puedo intentarlo Pero dudo que haya dos En el mismo mapa Qué coñazo tío ¿Quién ha inventado esta mierda? Voy subiendo el nivel Pero tío Aún así Este creo que tampoco Tenía nada Pero Porque me acuerdo Haber reventado esta Dígame Recuerdo haber reventado esta Eh ¿Qué le pasa? Uf Qué puto coñazo tío Vale En las esquinas no hay A ver si me lo he dejado En las esquinas Es que he buscado En todas ¿Verdad? Es que he buscado En todas ¿Qué? Joder tío Qué caca ¿No? Voy a dar una pequeña Vueltecilla más Si no Si no lo encuentro Busco en la guía Porque Esto es una puta mierda Vaya Voy a estar aquí En el desierto Aquí Eh Creo que aquí No he buscado Creo Creo que no Y me estoy Lo peor es que me estoy quedando Sin cosas para beber Y cuando las necesite Amigo tío Joder Uy Dios Joder Ya está ¿Dónde estaba esta mierda? Vale Creo que para allá Eh Había algo para guardar ¿Verdad? O para cambiar de personaje Que por cierto Tengo nivel 100 Cuando me toque con Trunks Me voy a cagar ¿Eh? Una armadura de hierro No vale para nada No vea Está súper OP Tío Voy a tener que cambiar A Trunks No vea Joder A ver cuántos niveles me dan Si 7 o 4 Ah vale 4 Como imagino Que Siempre van a ser 4 puntos Pero como la he conseguido A partir de nivel 103 Los puntos restantes Te los Te los compensa Por así decirlo Por eso el primero ha sido 7 Creo Ahora subo siempre Tres niveles El poder Y un nivel El ataque Así que Voy a volver bastante fuerte Vale Voy a volar Hacia la parte Donde sea El express Del diablo Del desierto Vale Esto es un No sé lo que Un roberi No intentéis Nada gracioso Ah Esto es un robo Las joyas En las manos ¿No? Lady Por favor No Mi marido Mi marido Está a mi lado Es que Que gracia Que el resto de pinchos Si me pegan Le devuelve Le devuelve el daño ¿No? Cuando Cuando me pegan No veo Creo que tengo los personajes Demasiado rotos ¿Eh? No le quito mucho Le quito Dios mío ¿Pero esto qué? ¿Qué está pasando? Me están utilizando De saco de boceo Cabrón Esto le quito Una mierda Al tigre negro Me encanta Cuando Kega Te corrige ¿Por qué? Lo dice bien Ella lo dice bien Hombre Si es algo más obvio Pues yo se lo corrijo Sí No lo dice a mala Ni nada Es que como dice No tengo ni idea Pues ahí tiene un contexto Si yo lo sé Pues yo se lo digo Sí No es para Ni dejarlo mal Ni nada Vale Esto ya Hemos llegado al final Vamos a entrar ¿Y qué tiene que ver aquí La bola La bola de dragón Tío? Imagino que Algunos de los pasajeros Es que no entiendo No entiendo Qué tiene que ver La bola de dragón Aquí en todo esto Pero de verdad Quita una mierda ¿Eh? Y mira que Goten Tiene 50 de poder Que 50 de poder No está nada mal Es decir Yo creo que Si tú subieras Mucho el poder No va a ir para nada No es tan elevado Y no haces tanto daño Como el que quitarías Con los puñetazos Creo yo ¿Eh? Creo ¿Eh? No estoy muy seguro Ya está Gracias por salvarnos No problema Pero Sigo sin encontrar La bola de dragón Y dice ¿Tú te refieres a esto? Dice Sí, eso es La he encontrado En el bosque Pero no tengo ni idea De lo que es Por favor Tómala Vale Un hombre te ha dado La bola de dragón De dos estrellas Vale ¿Y ahora cómo me voy? ¿Andando? No me jodas No me jodas Que me voy andando No me jodas Bueno Vámonos andando Me encanta Porque inconscientemente Me recuerda A Alibaba A Alibaba Sea la reina O Alibaba Sea la reina De una de las mejores cosas Fue muy bueno Y el forastero también ¿El qué? El forastero Forastero, ¿no? ¿Qué era en lugar De forastero? Fontanero Fontanero Es genial Ah, amigo Mira, ve Me pone esto Para irme Del mapa del mundo Te meto un puñetazo A este y ya está Y ya me voy Poco a poco La dureza Te está acercando, ¿eh? Vámonos Pues menos me hagan puesto eso Si no tuviera que irme Vale Voy a guardar Voy a continuar Un poquito más Dice que sigue Hacia el norte Ahora hacia Para acá Ahora para arriba Para acá ¿Y que ya estoy? ¿Y que ya estoy? ¿Y que ya estoy?